Hola, soy André Casab, soy de México. Estudio grado 10 en Burnaby North, Secondary School. Al principio que llegué, pues, todo era muy diferente a como las cosas son en México. Por ejemplo, nunca había yo tomado transporte público y aquí lo tomo todos los días porque es muy seguro, está muy bien organizado y es fácil de moverte. Por ejemplo, en la escuela, pues, sí, es un poco diferente al sistema que llevamos en México, pero he aprendido muchas cosas, sobre todo en mi inglés, lo he mejorado bastante. Y, bueno, también aquí, la vida en la escuela, todos, mucha gente te acepta como eres. Puedes hablar con otras personas siendo canadienses o también otros estudiantes internacionales. Y, la verdad, eso está muy padre. Sí, cuesta a veces al principio adaptarte a todo y que, pues, estás lejos de casa, pero la verdad es que ahorita ya estoy completamente acostumbrado. Me gusta cómo es la vida acá. Así que, pues, bueno, cualquiera que vaya a venir acá, este, solo les digo que es una gran experiencia y no se van a perder de nada, van a perder, aprender muchas cosas.